¡Hola! Bienvenidos a Volcano. Continuando con mi relato de los Anunnaki en mi video anterior, debo decir que la historia cuenta cómo el primer pueblo organizado que hubo en la Tierra, aproximadamente unos 5.400 años antes de Cristo, existió Sumeria, la antigua Sumeria, al sur de Mesopotamia, lo que sería ahora Irak. En esas tierras se creó y se desarrolló el primer idioma del mundo, entre paréntesis, las imágenes que están viendo son las terrazas de los moyes, son unas terrazas naturales, que su forma, el corte de la roca, se dice que no fue hecho por ninguna mano humana, es decir, se dice que estos cortes de esta tierra, de estas piedras, fueron hechos por seres con una inteligencia superior. Acá ustedes pueden ver en las imágenes que prácticamente parece algo hecho con una máquina, la verdad es que no, han sido toda la vida así, siempre han estado así, estas piedras, y son muy famosas. Este es en el norte de Chile, en la zona costera. Continuando con el relato, se dice que se desarrolló en aquella época el primer idioma del mundo y varios sistemas de redes, tanto hídricos, para canalizar los desagües, las maneras de cómo se pueden ordenar los yacimientos mineros, que se dice que en aquella época los Anunnakis le daban mucha importancia, ya que ellos necesitaban oro para llevar a su planeta Nibiru. Enki, hermano de Enlil, fue el gran controlador y organizador de esta civilización. En estos tiempos lo importante es humanizar a los habitantes de esta tierra. El trabajo es importante para la mantención de la especie humana o raza humana en su sobrevivencia. La clasificación de quien hará el trabajo pesado ha producido numerosos conflictos. Ya que algunos querrán el fruto de lo cosechado, logrando el primer conflicto entre los Anunnakis dioses y los Anunnakis esclavos, que eran una raza que era exclusivamente para trabajar las minas de oro. El extenuante trabajo de aquellos Anunnakis fue tan duro que estos se rebelaron a sus jefes, en este caso sus dioses, quienes no se preocuparon mucho de su bienestar. Produciéndose el primer conflicto y la historia, ¿cierto? Dice que al desafiar a estos esclavos Anunnakis el poder de los dioses, según la historia, los esclavos Anunnakis fueron exterminados. Menos su organizador, el que provocó toda esta revolución, en el sentido de que no querían que hubiera tanto abuso, nunca fue encontrado en realidad su cuerpo. Lo protegieron muy bien sus amigos. Esto provocó que ya no había nadie quien trabajara las minas de oro. Muy importante para los Anunnakis. Y se encargó a Enki, hermano de Enlil, ¿cierto? Hijos de Anu, el todopoderoso Anu. A propósito de esto, de todopoderosos, de los dioses, esto no tiene nada que ver con ángeles, ni con Dios, ni con nada. Esto es sobre una raza, una raza alienígena de otro planeta que se desarrolló en ese planeta Nibiru y que obtuvieron grandes conocimientos y poderes debido al tiempo de su existencia. A medida que ellos iban avanzando, ellos iban adquiriendo más conocimiento y más inteligencia. Es lo mismo que pasa en la Tierra hoy en día, con los humanos, donde a medida que pasa el tiempo, van adquiriendo más inteligencia y más cosas modernas. En este caso, por ejemplo, antiguamente, todos los transportes eran a pie, a caballo o en carreta. Hoy en día es en avión, en barco o en helicóptero. Entonces, uno ve cómo cualquier especie de cualquier planeta va avanzando en su desarrollo a medida que pasa el tiempo. Continuando con la historia, se encargó entonces a Enki a buscar una solución. Enki creó un laboratorio de genética mezclando un óvulo de un habitante primitivo de la Tierra con un espermio Anunnaki, cuyo resultado fue el primer humano híbrido de la historia. Este humano híbrido carecía de inteligencia y de procreación. Por lo tanto, no sirvió para los planes de los Anunnaki de trabajar en las minas de oro y producir el oro que ellos necesitaban. Por lo tanto, Enki hizo un nuevo experimento. Mezcló un humano primitivo con un Anunnaki Dios, es decir, un Anunnaki con poderes y con inteligencia. Y el resultado fue que nació un ser hermoso, inteligente y procreador. Por lo tanto, en este caso, sí funcionó y produjeron seis hembras y seis machos. Y así avanzaron en su cantidad de trabajadores que necesitaban para producir el oro en las minas. Ahora, todo esto que estoy contando sobre los Anunnaki es una historia que, para algunos, y si ustedes lo pueden encontrar en cualquier video en Internet, es una historia secreta no revelada. Es decir, ahora ya no es secreta, pero que durante muchos años se ocultó este tipo de historias o de escritos debido a que el conflicto con la Iglesia Católica podría haber chocado entre las diferentes situaciones que son como un poco parecidas, ¿no? Lo importante es aquí señalar de que la existencia de seres de otros planetas es evidente, ya está comprobado. Ahora, ¿qué pasó con esas razas? ¿Y qué pasó con los Anunnakis? Bueno, pues, aquí estamos para informarles y decirles que sí estamos en presencia de seres de otro planeta en la Tierra. Gracias por ver los videos. No se olviden de suscribirse y muchos likes. Adiós.